Buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto el volver a estar de vuelta con ustedes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer su activa participación, ya que en el video convocatoria, hubo un poco más de mil comentarios, y por lo tanto hay un gran número de preguntas, que contestaré como prometí anteriormente. Si te consideras fan de este canal, este video es imperdible, simplemente, tienes que mirarlo. Revelaré muchas cosas que quería decirles, y podrán saber un poco más de mí. Así es, me refiero a la persona que está detrás de TKS. Bien amigos, no los quiero hacer esperar ni un momento más. Comencemos. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Juegos que esté jugando actualmente? Actualmente no estoy jugando nada, ya que la universidad me tiene bastante ocupado. ¿Qué harías si te encuentras a Marcianito 100% real no fake? Seguramente me pondría a bailar con él, y después lo grabaría y lo subiría a YouTube, como un video sacado de la Deep Web. Película de terror que de verdad te haya hecho cagar en los pantalones. A mí las películas de terror no me dan nada de miedo, pero recuerdo que cuando era niño me cagaba del terror con la película del payaso eso, tenía recurrentes pesadillas con este personaje, y desde entonces cada vez que veo un payaso, me siento un poco incómodo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La gallina. Porque en algunos videos en los que desmientes imágenes no mencionas quienes te las mandaron, y en otras sí lo haces. Yo te mandé la foto del misterioso hombre de blanco. La razón de esto fue que se me olvidó guardar el nombre de quienes enviaron las imágenes, y encontrar de nuevo un mensaje entre todos estos, me resulta difícil. Eres de los seguidores de la grasa. Mucha gente me preguntó esto, y la verdad es que no tengo ni puta idea de que sea eso. He visto que en muchos lugares ponen cosas como, Jail Grasa, entre otras cosas, pero no sé de qué están hablando. Me parece que es un grupo de Facebook o algo así. La verdad es que no le he prestado importancia. Si gustan explicarlo en los comentarios, lo leeré con gusto. Por el momento no soy seguidor de este grupo, secta, culto, religión, o lo que sea que sea eso. ¿Eres hombre? Para responder esta pregunta, necesito silencio. Sé que mucha gente cree, que la persona que está detrás de TKS, es un hombre, pues el personaje, viste como tal. Perdón si decepciono a alguien, pero debo confesarlo. La persona que está detrás de TKS, es mujer. Por el momento no voy a dar más detalles de eso, así que no me pregunten en los comentarios, lo dije porque me parecía justo que lo supieran nada más. No pierdan su tiempo, preguntando cosas como, TKS, lo que acabas de decir es cierto. Porque lo único que contestaré será, Joder, claro que soy hombre, cuando les di motivos para pensar lo contrario. ¿Por qué el papá móvil iba tan rápido en Ciudad Juárez? ¿Por qué Dios así lo quiso? ¿Cómo puedo quitar iCloud, a un iPhone 5? He visto como lo hacen pero yo no sé hacerlo, mejor te recomiendo que apuntes tu contraseña de iCloud para que no se te olvide, o que dejes de robar celulares. ¿Por qué Rose no dejó subir a Jack a la tabla? No le eches la culpa a Rose, el maricón de Jack se quiso hacer el héroe cuando obviamente, había suficiente espacio para los dos. ¿Tienes amigos? Claro que tengo amigos. ¿Tienes alguna religión? Solo cuando están a punto de robarme. ¿Te llevas mejor con los hombres o con las mujeres? Mi relación con los dos sexos es indistinta, me llevo igual con ambas partes. Oye TKS, ¿eres pambisito? Te respondería, si supiera qué es eso. ¿Tienes algo contra Dross? No. O todopoderoso TKS del 1 al 100, ¿qué tan rockero eres? Creo que un 70%. ¿Sabías que Buckethead es mejor que Slash? Puede que así sea, admito que él no es el mejor de todos, pero es mi guitarrista preferido. Las mayúsculas se tildan por si acaso. Claro que deben tildarse. ¿Cuántos años tienes? Actualmente tengo 19 años. ¿Tienes alguna foto tuya? Podrías mostrarla, gracias. Muchos me piden esto, así que aquí les va una foto mía. ¿Por qué borraste tu video del payaso DC con Life de Dross? Yo no sé de dónde sacan, que yo borré ese video. Ese video lo denunció el hombre coño. Y como YouTube no deja de mamársela a mi tú, suprimieron el video y ahora no me dejan subirlo. Cuando YouTube me levante la infracción, les aseguro que lo vuelvo a subir. Mi tú me chupa la pija. ¿Por qué soy tan idiota e ignorante? Si eres así es porque tú quieres, el conocimiento está en todos lados. ¿Por qué no han legalizado a las de 4? Es decir, no están usadas. Ya empezamos. ¿Por qué motivo haces videos en YouTube? Por simple entretenimiento. ¿Te dedicarás a hacer videos toda tu vida, y no te olvidarás de tus fans? No creo dedicarme a esto de los videos toda mi vida, pero lo que sí tengo muy claro, es que nunca me olvidaré de ustedes. ¿Cuál es el género musical que más disfrutas? El género musical que más disfruto, como algunos ya han de suponer, es el rock. ¿Has tenido alguna experiencia en la Deep Web que no hayas dicho en tus videos? He tenido muchas experiencias en la Deep Web que no les he contado, más que nada porque no quiero hacer alboroto. He visto videos bastante desagradables, pero yo no publico nada al respecto porque no quiero promoverlos. Todos los pendejos que ponen todo lo que se encuentran en la Deep Web, solo están ayudando a que se distribuya ese material por internet, y cualquier pendejo lo tenga en su celular. Además que a mi no me interesa ganar suscriptores, a base del morbo. Si los demás quieren hacerlo de esa forma, bien por ellos. Lo único que me caga la pinga es que ponen puras mamadas en los títulos de sus videos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Tío TKS, tus fondos del canal los haces tú. Claro que los hago yo. ¿Cuál fue la primera página de la Deep Web que viste? Sin contar la Giden Wiki, la primera página que visité en la Deep Web, fue la supuesta página Illuminati que contenía un video, que posteriormente desmentí. ¿Qué te inspiró a desmentir los videos supuestamente sacados de la Deep Web? Todas las mamadas y mentiras que se decían al respecto. ¿De dónde eres? Amigo, mira detenidamente el banner de mi canal, analízalo bien, y ahora dime. ¿De dónde crees que soy? Pokémon favorito. Recuerdo que cuando era muy pequeño me encantaba Pokémon, y creo que mi favorito vendría siendo Haunter. Resident Evil, o Silent Hill. Pregunta difícil, pero prefiero Resident Evil. ¿Eres gay? Pregúntale a tu madre. ¿Sasa Gray, o Alexis Texas? Definitivamente, Gray es la mejor. Sí, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? ¿Tu videojuego favorito, y por qué? Mi juego favorito es el GTA San Andreas, porque me divertía mucho matando a todos. ¿Te han troleado con la canción de Ricky? Claro, alguna vez fui troleado con eso. ¿Cuál fue el caso que más se te complicó desmentir, y por qué? Muy buena esta pregunta. El caso más complicado que tuve, fue este que se muestra en pantalla. Ya que en realidad no había nada de información en cuanto a ese video, y averiguar de dónde había salido esa máscara, fue un logro bastante complicado. Desde el momento que di con la máscara original detrás de ese video, dejé de ser un simple mortal y ahora soy un semidios. Bueno no, pero en realidad fue muy complicado, ya que lo descubrí con un método nunca antes visto. ¿Qué es lo peor que has visto en la Deep Web en tu humilde opinión? Es difícil seleccionar una cosa de todo lo que he visto en la Deep Web, pero si tuviera que elegir, creo que fue un video pedófilo que estuvo rondando en un foro. No revelaré su nombre, así que no pregunten el nombre del foro. No era ScreamVitish, ni ninguna de esas mamadas de los demás youtubers. En YouTube no hay un solo video de este foro, y yo no haré uno pues creo que está mejor en el anonimato. Lo que más me disgustaba del video fue que estaba en español, y debido a eso se podía entender todo lo que ahí se decía. Se apreciaba a un hombre al cual no se le veía el rostro, el cual le indicaba a una niña de aproximadamente 6 años, que le chupara su órgano sexual. Se veía que la niña no estaba acostumbrada a esto, por lo cual se negaba de forma pasiva. Después de esto, la niña fue golpeada y después violada, por el mismo hombre. No sé si el video aún se encuentra ahí, ya que no volví a buscarlo. Lo que sí sé, es que este foro se encuentra en reparaciones, pero no ha dejado de funcionar. Casi no me gusta hablar de esto pero bueno, mucha gente me lo preguntó. ¿Qué lugares frecuentas en tus investigaciones? No sé a qué te refieres. Yo no voy a buscar las respuestas a algún sitio en específico. Yo no me robó las investigaciones de nadie, ni encuentro las respuestas en un sitio de internet. Todo lo que les muestro en mis videos, son cosas que yo personalmente encontré, con los métodos que utilizo. Si un robot gay quiere casarse con un tigre, y tiene sexo con 16 pingüinos con rabia, ¿podrías definir las características de sus hijos si la madre es el tigre? Eso me gano por decir que podían preguntar lo que sea. ¿Quieres un sándwich? Depende de qué es el sándwich. ¿Has recibido algún mensaje de un hacker de la Deep Web? No amigo, para nada. No te dejes influenciar por las creepypastas de hackers en YouTube. Slash. ¿Por qué ella aún no me ama? Porque, me ama a mí. Te gusta el anime, y si es así, ¿cuál es tu anime favorito? Me dio gusto que alguien preguntara esto, ya que así puedo aclarar de una vez, que a mí no me gusta el anime, aunque tampoco me disgusta. No veo ninguna de esas series. ¿Quién es tu youtuber favorito? En realidad veo solo como a 10 youtubers, pero sin dudarlo mi favorito es el bananero. Además que su audiencia me agrada, ya que casi no hay fanboys, ni niños tontos como en casi todas las demás. Me gustaría saber, ¿quiénes en mi audiencia también apoyan a ese gordo trolo del bananero? ¿Qué tipo de arte es el que te agrada más? Así como me lo preguntas, la música. ¿Para cuándo va a salir, Half-Life 3? Con toda sinceridad, te digo que eso no lo sé ni yo. Bueno amigos, ha llegado el momento en el que contesto las preguntas que más se repitieron, que son las que más les interesan. Vamos a ello. El nombre, The Killer Slash, surgió en 2013, en un juego en línea llamado Vigón, pero en ese entonces no era TKS como tal, originalmente era SKT, o sea, es las The Killer. Obviamente parte del nombre, se debe al guitarrista de la banda Guns N' Roses, me lo puse porque antes de crear mi cuenta en el juego, estaba escuchando una canción de su banda, el The Killer. Fue porque significa el asesino, y como el juego trataba de asesinar, me lo puse por esa causa. Si conservé ese nombre aquí en YouTube, fue porque me acostumbré a ser llamado de esa forma, por los demás jugadores. Y como en la vida real yo nunca había tenido un apodo, decidí que me lo quedaría. Quería escribir mi nombre acomodado de la misma forma que en el juego, pero como YouTube no me dejó, lo acomodé como ustedes lo conocen hoy en día. Aquí les dejo una foto de mi usuario en el juego. El característico rostro de mi avatar, no lo hice yo, en verdad fue creado por el artista llamado, Ron Inglis, quien es un artista bastante talentoso y reconocido, incluso tuvo participación en la serie de los Simpsons. Y después de ver esta imagen, fue que decidí tomarla como avatar. Lo único que yo hice fue ponerle cabello, cambiarla de color, y vestirla de traje. El rostro fue completamente, obra de este señor. Bueno, para encontrar el origen de lo que investigo, utilizo varios programas combinados con métodos, ya que no hay dos casos iguales por más parecidos que sean. No hay en sí, una fórmula para averiguarlo todo. Los programas que utilizo son editores de imágenes, para exponerlas a varios cambios. También para obtener cada fotograma de los vídeos que analizo. De ahí, con la ayuda del navegador Safari, busco lo que me interesa saber por medio de Keyboards. También suelo ocupar el buscador Google, por si necesito información. Suelo adentrarme en distintas galerías de imágenes, dependiendo sea el caso. Y si encuentro ahí la imagen que busco, procedo a averiguar información de ella, destacando sus rasgos más característicos. Explicar esto es bastante complicado, ya que si fuera un proceso fácil, cualquiera podría hacerlo. Repito, nunca hago lo mismo dos veces, ya que todos los casos son distintos. Y no existe una fórmula para averiguarlo todo, depende del ingenio de cada quien. Bien amigos, así es como llegamos al final de este vídeo. Recuerda, si te gustó este vídeo, puedes apoyarme con un me gusta, para seguir realizando más para ti. Y de igual forma, siempre estoy esperando tu comentario, ya que me interesa tu opinión al respecto. Saludos especiales para todos mis suscriptores, agradezco todas y cada una de sus preguntas. Les digo de la forma más sincera, que de verdad me hubiera gustado poder responder a todas las preguntas, pero al ser tantas me hubiera tardado muchísimo. Youtube me tiene penalizado, y no puedo subir vídeos largos al canal. Pero no se desanimen, puede que conteste las preguntas restantes en una futura edición. El próximo vídeo volverá a tener una temática normal, así que estaré esperando sus sugerencias. Bien amigos, yo soy TKS, nos vemos en el siguiente vídeo, cuídense, y hasta la próxima.